Yo creo que escogería a los gatos como animal con los que más me identifico porque son muy cariñosos, muy mimosos, les gusta estar en casa. Yo creo que sobre todo porque son muy caseros. Si fuera una canción, no sé, ¿alguna de Andrés Dobarro, por ejemplo? Sí, seguramente, por esto de La morriña. Realmente dependería de para qué sería ese look, pero si tuviese que escoger el look que más me pongo, seguramente serían unos pantalones de chándal con un jersey bonito y unas botas. Siempre he querido ir a Costa Rica, pero es verdad que últimamente me está llamando más México, entonces me quedo con México. Pizza, igual algo de vino tinto y estar en casa con chimenea. Imagínate que tuviese una chimenea en mi casa, ese sería el plan. Si tuviese que elegir entre la moda o la interpretación, me quedaría con la interpretación porque es una profesión en la que siento que siempre me quedan cosas por aprender. Es evolución continua, cada personaje es un proyecto, un mundo, una vida, entonces me llena mucho más, claro. Tener la posibilidad de ver cómo trabajan las costureras y qué hacen los trajes, creo que es la parte más bonita de la creación. Últimamente lo he pensado bastante y yo creo que si pudiese escoger una persona en el mundo con la que poder tener una conversación sería Mac Miller porque me parece de los artistas más sensibles, inteligentes, con más mundo interior y con muchas cosas que contar o que plantear o sobre las que reflexionar de la actualidad. Y creo que es importante dar pie y paso a los artistas de la actualidad porque son los que van a crear el futuro, no en este caso por lástima, pero bueno.